Si tenemos programas de arte que comienzan en Escuela Elemental y también tenemos programas de arte en Escuela Superior, para esos estudiantes tienen que hacer audiciones para teatro, canto, si hacen algún tipo de instrumento también. También tenemos escuelas de I.D. International Bachelorette, entonces en español sería bachillerato internacional, entonces se enfocan en todo lo que es global y ese tipo de cosas y temas específicos como para ayudar a la comunidad. También tenemos el programa de lenguaje dual, los programas de lenguaje dual tenemos lo que se llama el One Way y el Two Way. En el One Way tenemos los idiomas de francés, alemán, chino, que en realidad es mandarín, y japonés, tenemos esa disponibilidad. En los programas de Two Way, que son los dos idiomas, serán inglés y español, en este caso. No se olvide, tienen hasta febrero 13 para completar hasta las 10 de la noche, ¿ok? Hasta las 10 de la noche. Bueno, tengo dos hijos en las escuelas Magnets desde que empezaron kindergarten. Tengo ahora uno en primero y uno en tercero y definitivamente los recomiendo porque esa es la manera en que nosotros los podemos apoyar para que ellos estén en un ambiente que aprendan haciendo lo que a ellos les gusta. El programa Magnet de CMS tiene desde idiomas hasta arte, ciencia, tecnología, muchas opciones para que ellos encuentren que les interesa y poder estar en un lugar a gusto donde ellos se sientan bien y aprendan lo que lo que les interesa para su futuro.